Perdona Perdona, si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime, este mal no se revive sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero. Viajando por el mundo entero, por más que el tomador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú debes entender, hermano, que el alma tiene de villano. Al no poder mandar a quien quisiera, descarga su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya me antes latigo en maño. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado, aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente, parece que me viera diferente. Tus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Y puedo asegurarte, apuesta a lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y vieron qué piadosas manos. El aire está viciado de humo y muerte, y quiere anticipar, fue de su suerte. Volver a la naturaleza, sería la mejor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día Vienes llegando.